Cientos de profesores de la sección 18 de la CENTE marcharon este miércoles en la capital michoacana para sumarse a las movilizaciones que realizaron varios estados contra la reforma educativa. Con la marcha que inició en la dirección de pensiones civiles del estado en la calzada La Huerta y continuó por la avenida Madero para culminar frente a palacio de gobierno, los docentes michoacanos solicitaron también el pago de adeudos que la autoridad estatal mantiene con varios profesores. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Con el bloqueo de la circulación vial en el cruce de la avenida Camilinas con Enrique Ramírez, estudiantes normalistas exigieron este miércoles al gobierno, por tercer día consecutivo, el pago de las becas alimenticias que les adeudan desde el mes de mayo. Al lugar arribaron decenas de elementos de seguridad pública que formaron una valla con la intención de desalojarlos, pero al filo de las 14 horas los estudiantes decidieron retirarse luego de que la CENTE logró una negociación que contempla buscar una respuesta para ellos el próximo lunes. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. El presidente de la Canirac en Michoacán, Arturo Sandoval, hizo un llamado urgente a las autoridades estatales para que pongan un alto a la ola de asaltos que se ha incrementado considerablemente en las últimas semanas en la capital del estado. Hacer un llamado también a las autoridades de hacer estos esfuerzos estratégicos para que no pasen este tipo de cosas. La Chapultepec, norte de la Chapultepec, sur, son puntos totalmente de atracos, no solamente a las unidades económicas de alimentos, a los restaurantes, a los bares, sino también a los transeúntes, a la gente que va de recreo, a la gente que va de esparcimiento. Dijo que la situación de inseguridad e indiferencia de las autoridades ha generado un fuerte impacto económico en el sector restaurantero, y aunque destacó no estar de acuerdo con hacerse justicia de propia mano, sí reconoció que esta situación ha llevado al hartazgo a la población y ha generado el incremento desmedido de cuerpos de seguridad privada. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Elementos del Ejército Mexicano, adscritos a la 21a Zona Militar de Michoacán, aseguraron en Quiroga un laboratorio clandestino con capacidad para producir hasta 300 kilos de droga conocida como cristal por semana. El hallazgo se realizó mediante un reconocimiento aéreo de las Fuerzas Castrenses en la comunidad de Icoacato, ubicado en la zona serrana de Quiroga. En el interior de Dos, en el operativo no hubo detenidos, ya que al parecer los trabajadores del laboratorio alcanzaron a oír con alguna cantidad de droga antes de que llegaran los militares. Los fenómenos meteorológicos que se han registrado durante los últimos meses, aunados a los problemas de inseguridad y la falta de difusión turística, podrían originar una disminución de hasta 30% en el número de visitantes a la costa michoacana, informó la presidenta de la Asociación de Enramaderos de la Costa, Panfila Beltrán. La gente va y vuelve, año con año está con nosotros, y dicen que es deliciosa la comida que se prepara, pero la gente se va con mal sabor de boca por falta de servicios, tú has dicho. Nosotros que hacemos de todos los servicios estamos relegados totalmente, no tenemos ni agua, ni luz, ni drenaje. En busca de mejorar las condiciones económicas de las más de 400 familias que dependen de las 78 enramadas agrupadas en esta asociación, la CANIRAC firmó con ellos un convenio de colaboración que contempla promocionar la gastronomía de la región en paquetes turísticos de nivel nacional e internacional. Con información de Sandra Saenz, informa Guasar TV. A casi dos años del asesinato de Octavio Contreras Solórzano, exdelegado de la Profeco en Michoacán, la Procuraduría de Justicia del Estado obtuvo sentencia condenatoria de 35 años de prisión contra tres ex-elementos de la Policía Municipal de Apaxingán. El juez determinó que existían las pruebas suficientes para acreditar la plena responsabilidad de los ex-agentes policíacos. De acuerdo a las investigaciones, los inculpados arribaron al negocio de carpintería del exfuncionario federal, de donde lo sacaron a la fuerza y un par de horas después, el cadáver de Octavio Contreras fue localizado a unos metros de la presidencia municipal de Apaxingán. Hechos ocurridos el 16 de octubre del 2013. Para Guasar TV, Sandra Saenz. Guasar TV, las noticias de Michoacán.